¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por seguir en La Señal y en la sintonía de Leraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejelo y le invito para que nos acompañe en esta mesa de análisis porque hoy vamos a hablar de un tema que también ha generado mucha polémica, un tema que se debe tratar siempre y además con mucha prudencia y con mucha frecuencia. Estoy hablando de los derechos de las infancias trans en nuestro país. El pasado 10 de octubre, la diputada por el partido Morena, Paula Soto, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reconocer el derecho a la identidad de género de las niñas, niños y adolescentes. El documento plantea una reforma para que en la capital de nuestro país, los menores de 18 años de edad en compañía de alguno de sus padres o tutores puedan obtener su cambio en su acta de nacimiento con el nombre y el género autopercibido. Esto mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil. Por eso vamos a escuchar parte de las declaraciones al respecto. Las infancias trans son una realidad que debemos entender, visibilizar y atender, buscando con toda la responsabilidad general el entramado legal que garantice sus derechos. Y aunque en México se han logrado algunos avances en materia legal, la comunidad transgénero, sexual y travesti sigue en la lucha constante por el respeto a sus derechos y a sus libertades. Actualmente, solamente 6 de las 32 entidades de nuestro país reconocen los derechos de identidad de género y permiten la modificación del nombre y del sexo en las actas de nacimiento, aunque dejan fuera a los menores de 18 años de edad quienes para lograrlo deben de pasar primero por procesos judiciales. Por eso, organizaciones de la Sociedad Civil y especialistas de la salud han advertido que los niños que no tienen una identidad de género reconocida legalmente se encuentran más expuestos a la discriminación, también a altos niveles de depresión e incluso pensamientos relacionados al suicidio. A mí lo que me preocupa es que las infancias que no tienen un posicionamiento de género como el que socialmente se espera, tienen menos oportunidades. Que hay infancias de 4, 5 y 6 años que están mucho más proclives a la ideación suicida, a la deserción escolar, a tener menos oportunidades, a no poder acceder a un sistema de salud que les reconozca por el nombre y los pronombres con los cuales se sienten cómodos. Y a nivel regional, una de las legislaciones más avanzadas en este tema y en el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual es la legislación de Argentina. Por ello, hoy en la mesa de análisis político nos preguntamos, ¿y México? ¿En qué situación está? ¿En México para cuándo podemos generar también esta conciencia? El pasado 17 de mayo, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Lesbofobia, organizaciones sociales se pronunciaron por el avance en las leyes bajo el lema Para todas las personas, todos los derechos. Aquí también le presentamos los testimonios e imágenes de ese momento. Cuando salí del clóset, pues no fue tan difícil porque pues nada, crecí en una familia lesbo-maternal, entonces me aceptaron bien y ya pues vivir en una familia reconstruida no es difícil, o sea, es como una familia, pero pues es una familia, de hecho no es como, es una familia. La realidad es que la homosexualidad, ser lesbiana, ser bisexual, ser transexual, no es ninguna patología. Y el día de hoy tenemos que hacer resonar esos discursos. No estamos enfermos y no vamos a permitir más que esta sociedad nos esté dañando. Ese día, mi papá tomó un vuelo de Monterrey, me tocó la puerta y me dijo, me dijo, sé que no he estado mucho tiempo contigo, pero te amo, eres mi hijo y aquí estoy. Y eso es lo que toda persona LGBT tendría que sentir de sus padres. Muy bien, para analizar entonces este tema, al día de hoy nos acompaña una mesa muy nutrida y además especialista en este tema. Presento primero a Paula Soto, ella es diputada por el Partido Morena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Paula, y bienvenida. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. También presento con mucho gusto a Jessica Marján, ella es defensora de los derechos humanos y fundadora de la Red de Juventudes Trans. Muchísimas gracias y bienvenida. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, también está con nosotros Tania Morales, ella es abogada y fundadora de la Asociación por las Infancias Transgénero en nuestro país. Muchísimas gracias, Tania, y bienvenida. Gracias, Javi. Gracias. Y finalmente presento a Geraldine González, Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevención, para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Geraldine, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Geraldine, exacto. Geraldine, exacto, no Geraldine. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Me parece un tema sumamente importante que tenemos que tocar y además en este espacio siempre nos preocupamos y nos ocupamos por darle voz a estos temas que de alguna manera y a título personal yo le digo, pues no siguen sin causar un impacto importante y determinante en la sociedad de nuestro país y por ende también en una legislación o en una ley que legisla de alguna manera los derechos que ni siquiera tendremos que tocar este tema sobre los derechos porque estamos hablando de personas y todas las personas indispensablemente o independientemente de la preferencia sexual, se le tiene que considerar en cualquier parámetro, pero lo que me llama la atención es que a partir de los 18 años de edad es que se está generando esta iniciativa. A ver, empiezo contigo, Paula. Esta iniciativa se crea porque a partir de este momento y no antes. Te tendrías que preguntar por qué ciertamente hasta ahora, pero sobre todo Tania es la precursora y la iniciadora de esto y honora que no lo merece. Claro, voy a pasar por todas, precisamente, pero lo hago por orden para... Pero es parte de la respuesta a la pregunta que me haces. En 2008 hicimos, y a mí me tocó estar también en esa legislatura, hicimos una reforma para reconocer el cambio de identidad que se requería hacer en los documentos oficiales, en nuestra acta de nacimiento, de todas las personas, para yo reconocerme como lo que yo soy. Pero hicimos ahí un entramado medio complicado y en 2014 se reformó ese avance que se tuvo en el marco jurídico del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Pero esta reforma que se hizo en 2014 fue para aligerar los trámites, la burocracia, y para reconocerle a la gente lo que quería hacer y cómo quería ser tomada en cuenta y vista, en términos súper sencillos. Pero en esta reforma que aligeró la tramitología, se dejó fuera a las infancias, a las juventudes, a los menores, a las personas menores de 18 años. Que son, de alguna manera, el sector más vulnerable en este sentido. Sin duda, sin lugar a dudas. Y hoy lo que estamos haciendo es completar el círculo, darle el reconocimiento a las juventudes y a las infancias, de poderse reconocer a sí mismas como ellas o ellos quieran reconocerse o ser reconocidas, con un trámite administrativo. Estamos eliminando todo viso de discriminación que contenía la ley porque les pedían requisitos que desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista, creo que de las cuatro personas que estamos en esta mesa, eran completas y totalmente discriminatorias. Incluso teníamos ya recomendaciones de la Comisión Interamericana, de la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la COPRED. Recomendaciones que estamos atendiendo. Y esta iniciativa surge, y yo creo que, perdón, pero yo creo que ese es el lado más bonito. Esta iniciativa surge a partir de un ejercicio de democracia directa, de parlamento abierto, pero sobre todo de participación ciudadana, que generamos en el Congreso de la Ciudad de México, que inició el pasado mes de enero, que se llamó el Parlamento de Mujeres. Por primera vez, el Congreso de la Ciudad de México abrió las puertas a más de 100, 130 mujeres, más de 132 mujeres, donde participaron durante ocho meses en este proyecto de parlamento de mujeres para atender los pendientes de la agenda de género que tenemos en la ciudad desde su visión. Un proceso transparente de participación ciudadana, donde se inscribieron libremente muchísimas mujeres que quisieron participar, que siguieron y tuvieron una capacitación para entender cómo es que se hacen las leyes, cómo se reforman los códigos, cómo se reforma nuestro marco normativo. Y la primera iniciativa que se presentó en este Parlamento de Mujeres fue la iniciativa de Infancias Trans, presentada por Tania Morales. Y yo, como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, el día uno del Parlamento de Mujeres, hice el compromiso con ellas de que todas las iniciativas de reforma, iniciativas de ley, todos los instrumentos legislativos que se presentaran en el Parlamento de Mujeres, cuando corrieran todo el proceso de presentación, discusión, dictaminación y aprobación en el Pleno del Parlamento, yo las haría mías y las estaría presentando y llevando a la máxima tribuna de esta ciudad, que es el Congreso de la Ciudad de México. Y este es un compromiso cumplido y creo que esa es la parte más bonita, además de que estamos en la plena convicción de que la ampliación de derechos, insisto, todos los derechos para todas las personas. Totalmente. A ver, voy contigo entonces, Tania. En una sociedad permeada por el machismo, y sabemos que no solamente es en este momento, sino desde toda la vida, en la historia de nuestro país, se ha determinado que esta posición es la correcta, equivocadamente es la que se dice correcta. Se ha tenido una falta de conciencia, de sensibilidad al respecto, pero la pregunta es qué tan complicado fue generar primero este trabajo desde cero y a partir de qué fue lo que detonó en ti particularmente hacer esta iniciativa, porque somos testigos de muchas injusticias que se lleven en este país, pero entonces esta es una de las que más la seran, porque hay chicos que de alguna manera se sienten abandonados, se sienten incomprendidos, en algunos casos cometen suicidios, son buleados en las escuelas, no tienen acceso a esta información y no saben cuáles son sus derechos, desconocen esta parte. ¿Cómo fue entonces este proceso, Tania? Pues el proceso fue personal. Yo tengo un hijo que tiene 16 años actualmente, que todo el tiempo en su crecimiento me estuvo diciendo que su identidad de género era masculina, de diferentes formas de decirlo, no tenía las herramientas del lenguaje para establecerlo, pero que a los 13 años me dijo, mami, esto que leí en este libro es lo que yo siempre sentí. Y algo que pude y pudimos como familia hacer es separar el proceso de entendimiento por la responsabilidad de ser familia. Claro. Entonces, pasamos por un proceso de completo estudio del tema, aprendimos, pero creo que la parte que a mí me movió, específicamente fue el inicial amor que le tengo en condicional a mi hijo. Por supuesto, como madre y el amor que le tienes para cualquier situación y que sobre todo en algo tan importante y tan especial. El amor y el respeto que tengo por su persona, que me permitió desaprender lo que yo había aprendido en mi vida, que era, a mí me da mucha vergüenza decir que yo no sabía nada acerca de la identidad de género. O sea, yo pensaba que todas las personas teníamos... Pero yo te felicito porque nunca es tarde. O sea, a partir justamente de la exploración y sobre todo de la exposición de tu hijo hacia ti, de la confianza, se pudo empezar a generar esto. O sea, todo siempre se detona a partir de un momento que tal vez no lo pensamos, no lo contemplamos y cuando aparece en nuestras vidas, lo tenemos que tomar como una oportunidad. Y en este caso fue como lo hiciste. Hay quienes se mantienen como alejados, se mantienen ajenos a esa situación. Cada quien toma las decisiones que considera correspondientes y adecuadas. En este caso a mí me parece loable y me parece respetable y no solamente, me parece importantísimo porque a partir de esa decisión lo estamos platicando aquí y se están llevando además en el Senado de la República cambios importantes. Entonces... Y entonces lo que sucedió después de acompañarle en su vida y dar miles de explicaciones a todas las personas que hay que darles explicaciones, llegamos al punto de qué íbamos a hacer con su acta de nacimiento. Fue entonces cuando me enteré del proceso por el que pasan las personas menores de 18 años, que es muy distinto a las personas mayores de 18 años, el proceso que pasan las... A ver, el tema es, las personas menores de 18 años tienen un procedimiento para que se les reconozca la identidad de género. Porque no son mayores de edad, o sea, para empezar. O sea, sí tienen, sí tienen el proceso. La identidad de género es reconocible, sin embargo el procedimiento es un procedimiento terrible que lleva tiempo, que cuesta dinero, mucho dinero, en el que esta decisión de un juez sí autoriza que alguien tenga una identidad masculina o femenina de género. Y además de entrar se tienen que enfrentar a las burlas y al juicio de todas estas instituciones y de todas estas personas que siguen sin reconocer una situación así. O sea, son muchos procesos y obstáculos, quiero pensar, sumamente complicados, ¿no? Sí, porque esencialmente el proceso judicial lo que plantea es que se base en un dictamen psiquiátrico que pues ya no tiene ningún sentido, en el que se asegure que esa persona está clasificada dentro de un sistema y bueno, además lleva una carga probatoria, te piden testigos, te piden... Como si estuvieras o como si se hubiera cometido un crimen. Exactamente. Pero además el tema que era a través también del parlamento y que tiene que ver con un tema de género es que, bueno, yo a partir de esta experiencia fundé una asociación, la Asociación por las Infancias Transgénero, yo acompañó a familias en estos procesos y yo te puedo decir que el 85% de las personas acompañadas las acompaña su madre. Y entonces en este proceso judicial además te piden que tengas la firma de la madre y del padre, entonces implica en general lo que sucede es que hay padres que no están y entonces la carga para la madre es además de dar todas estas explicaciones de por qué sí, por qué no fue, etc. Además la madre tiene que estar buscando al padre, tiene que pagar, tiene que gastar. ¿Estás casada? Yo estoy casada, su padre está perfectamente. Claro. Es que es importante conocer estos aspectos para saber, o sea, tu esposo de qué manera reaccionó, también reaccionó maravillosamente. Toda nuestra familia reaccionó, yo creo que esa fue la gran oportunidad, que como familia extendida completamente, te puedo hablar hasta de mis tíos abuelos, todo el mundo le habla por su nombre, su género, lo admira, lo abraza, gracias a eso podemos... No debería de ser distinto, o sea, no deberíamos de estar hablando de una condición que tendría que ser distinta porque es tu hijo, es una persona, tiene una preferencia y sobre todo tiene una naturaleza que él mismo ya misma reconoció, ¿no? Sí, él mismo reconoció su identidad, la nombró y pues yo lo que vi fue en esta asociación... Pero ahora tendremos que hablar de él como ella. No, es él. Ah, es él. Es él, yo lo nombro porque él se nombra como... Ah, correcto, es que no lo conocía, fue su identidad, es de él, ok, correcto. Y cuando nos enfrentamos a este procedimiento también pensamos que había una vía, esta vía era una vía que no se había judicializado a forma de amparo, ¿no? También en este proceso cuando abre el Parlamento de Mujeres, pues yo vi una gran posibilidad de poder presentar esta iniciativa ya y al mismo tiempo llevamos un amparo. Mi hijo ya tiene un acta de nacimiento por la vía administrativa, él solicitó su acta de nacimiento ante el registro civil, entonces el Poder Judicial está de acuerdo con este proceso, ¿no? Pero no puede ser que... Ayer creo que hubo dos actas más, una en Querétaro, también por un amparo, una en Yucatán. Había un acta de una niña en 2017 que otorgó la dirección del registro civil, pero no es posible que solo sean unas de las personas que tengan acceso a este reconocimiento. Este derecho tiene que ser para todas las personas. Bueno, desafortunadamente tan es posible que solamente seis estados de los 32 de la República Mexicana... Nueve. Ahora son nueve. Sí, sí. Ok, seis, empezaron con seis. Bueno, es un crecimiento que va siendo paulatino, es lento, pero bueno, es importante que se vaya generando este crecimiento. Ahora, Geraldina, es importante también a partir de tu experiencia y del trabajo que haces, sobre todo en los chicos, en los adolescentes, generar esta prevención y esta eliminación sobre la discriminación, porque sabemos que en las escuelas, y sobre todo cuando uno es niño o adolescente, está más expuesto al bullying y al trato a partir de cualquier condición. Si eres gordito, si tienes lentes, si tienes un color de piel distinta, si tienes una preferencia o de alguna manera... Es una situación que pasa constantemente en nuestra sociedad y en diferentes países. ¿Cómo es el trabajo que hacen a partir justamente de tratar de, no solamente prevenir, sino también de eliminar estas situaciones cuando ya existen? Sí, bueno, es muy importante hablar sobre la discriminación que viven las personas en general, los niños y niñas trans y los adolescentes. trans en las escuelas, porque no solamente son los adolescentes. O sea, el bullying sucede también en las escuelas con niños pequeñitos, o sea, en niños de kinder. Entonces, también hablamos del hecho de que los maestros o maestras no les llamen con sus pronombres o con los nombres con los que se identifican. Eso ya es una agresión, es una violencia que viven los niños trans todos los días, pues estar en el pase de lista, en, no sé, en algunas escuelas los forman por géneros, el elegir qué tipo de actividades van a hacer, el hecho de los baños, el hecho de los uniformes, en fin. Entonces, son una serie de cuestiones y de violencias que todos los días están viviendo los niños y niñas trans y los adolescentes, las y los adolescentes trans. Y que, bueno, justamente el hecho de que existiera un procedimiento, bueno, que exista todavía hoy, un procedimiento judicializado, pues hace que se ponga un obstáculo más para estos niños y niñas el acceder, digamos, a una infancia común, digamos, una infancia como otros niños en donde son nombrados con sus pronombres, con los nombres que se identifican, con el género con el que se identifican. Además, cuando hablamos de común es hablar primero de libertades. Así es. O sea, que una infancia se lleve a cabo con la libertad. Así como cualquier niño puede llegar y decir, oye, prefiero que en lugar de Geraldine me digas Geraldina, pues, bueno, pues cualquier otro niño puede llegar y decir, bueno, a mí, nómbrame, compro nombres masculinos y nómbrame con mi nombre masculino porque así es como yo me identifico. Claro. Y eso es algo que, bueno, pues se tiene que trabajar en las escuelas. El COPRED directamente no tiene competencia con escuelas públicas porque es un tema federal, pero, bueno, evidentemente con escuelas privadas, pues tenemos mucho trabajo en el sentido de recibir denuncias. Tenemos denuncias de personas, sobre todo mayores de edad, que son las que más se acercan, pero pues aprovecho el espacio para invitar a todas las familias a que si están acompañando a niños, niñas trans, si están sufriendo discriminación por parte de sus escuelas privadas, acudan al consejo a presentar una denuncia para que se les informe a las direcciones de las escuelas, a los maestros y a las maestras, a los padres y madres de familia. Perdón que te interrumpa, hay un teléfono para que nos lo proporciones y para que lo podamos desplegar en pantalla, para que sí, todas las personas que nos están viendo a partir de esta señal y también redes sociales puedan acudir precisamente a... Sí, tenemos la línea de la no discriminación, que es el 56 58 11 11, y por supuesto a través de nuestra página, que es www.copred.cdmx.gov.mx. Ok, en un momento la vamos a desplegar también en pantalla continuamente para que las personas que están interesadas puedan acudir y también puedan tener esta información, que es sumamente importante. Jessica, a ver, la misma pregunta también para ti, a partir de tu trabajo, de lo que haces para acercar a los jóvenes a tener esta conciencia, pero sobre todo para conocer sus derechos, ¿cómo fue también todo este proceso en tu caso? Y además, ¿cómo es el tratamiento que se les da a los adolescentes y a los chicos en este proceso? Bueno, primero es importante también reconocer la urgencia que nos convoca, ¿no? Estamos en un país y en una región principalmente, según la Comisión Interamericana, donde la expectativa de vida de una persona trans es de 30 a 35 años por los crímenes de odio, por el tema del suicidio y sobre todo también por el tema del poco acceso a la salud, ya sea por cuestiones de prácticas clandestinas, ¿no? Correcto. Y sobre todo creo que hay un tema de expulsión del hogar, ¿no? Que siempre es a muy temprana edad o en temas de cuando una persona comunica su identidad. Ahí es donde nos interesa como detonar procesos, principalmente de escucha, de habla, construir redes afectivas. Por ejemplo, la confundadora de la Red de Juventudes, Lía García, ella es una compañera trans, pedagoga, que justo ha trabajado desde las redes afectivas, ¿no? Donde algo tan simple como un acompañamiento desde el que se desea, desde el cuerpo, desde respetar el libre desarrollo de la personalidad, desde escuchar los dolores que genera la transfobia, es lo que nos ha llevado a detonar procesos colectivos, ¿no? Y sobre todo incidir en cómo eso se traduce en un tema de derechos humanos. Porque si bien cuando estamos en un espacio, por ejemplo, generalmente las familias son quienes más ponen obstáculos cuando llega una persona en transición por el tema de prejuicios, por el tema de miedos. De las mismas familias. Sí. Fuiste, de verdad, tu hijo fue muy afortunado por tener, porque, y lo tenemos que decir con esa claridad, o sea, muchas familias no solamente niegan, sino obstaculizan, y además rechazan y expulsan de sus sectores, de sus hogares a estos chicos, ¿no? Sí, exacto. Siendo su propia familia. Eso creo que es la parte que creo que aquí también coincidimos, ha generado una deuda histórica hacia las vidas trans, hacia las vidas de las personas trans, y sobre todo que seguimos en un estado que ha generado expectativas sobre qué se entiende por hombre y qué se entiende por mujer, ¿no? Es que a partir de que cuando naces, y la genitalidad parece que traza una serie de expectativas, pero también traza un destino dentro de las instituciones, ¿no? Y a partir del acta de nacimiento, pues se genera que tu identidad sea reconocida, pero también permea en la escuela, en el acceso a la salud, en el acceso a la justicia. En los trabajos. En los trabajos. Y todo es como un efecto dominó. Entonces, entender el derecho a la identidad como un principio para poder acceder a otros derechos es importante. Ahora, ¿qué es lo que más pasa con las personas jóvenes o en personas en adolescencia? Pues para empezar es que se necesita escucha en un mundo que todo el tiempo te está diciendo que pues sientas culpa sobre tu cuerpo, en un mundo que tal vez te hace sentir dudas sobre cómo nombro esta experiencia que cuando lo socialmente asignado no corresponde con mi identidad. Totalmente. Entonces, brindar herramientas. Queda una cosa porque también aquí están implicadas las religiones. No voy a hablar de las instituciones o de las religiones más bien, sino de las instituciones que también a partir de esta comunicación hacen sentir mal o culpables a estos chicos por lo que la doctrina de alguna manera establece, lo cual también de alguna manera no las religiones, sino hablo concretamente de las instituciones, también están marginando a este sector. De alguna manera. Y que no se equivoque lo que estoy diciendo porque la religión es una cosa que cada quien adopta y absorbe en medida de sus creencias. Pero las instituciones, yo en este sentido, son las que de alguna manera laceran y detienen. De alguna manera marginan también a una sociedad que debería de ser todo lo contrario. Y aquí construir procesos. Lo que nos interesa son distintas líneas. Una es construir temas de derechos humanos que puedan relacionarse con el tema de identidad de género y que justo va de la mano con el derecho a la igualdad y no discriminación por cuestiones de identidad y expresión de género. La otra que nos interesa es generar otras narrativas dentro de la sociedad. ¿Qué nos referimos cuando decimos generar otras narrativas? Es hacer un mundo más habitable para las personas trans. Es hacer un mundo más habitable a partir de la adolescencia, a partir de la infancia, a partir de las juventudes y sobre todo que los proyectos de vida de las personas trans no se vean condenados a un número de 35 años por los crímenes de odio, sino que pueda expandirse y tener una mirada expandida de la vida. Y creo que sobre eso, por ejemplo, nos basamos en dar capacitaciones, en hacer talleres, en acompañar estos procesos y sobre todo vincularnos. Creo que si algo se ha tejido dentro de los procesos, como ya decía Paula, es cómo nos vinculamos desde sociedad civil con las instituciones, con los actores clave y sobre todo cómo sensibilizamos y apelamos a la empatía. Porque creo que detrás de todos los discursos de odio, detrás de todos los discursos exclusionistas para las personas trans, de una forma tenemos que decir aquí estamos, nos duele, aquí estamos y también merecemos vivir. Totalmente. Somos una sociedad que no es empática, que no es considerada, que no es sensible a partir de las necesidades de cada persona independientemente de las preferencias sexuales. O sea, es la necesidad que tenga cada persona. Pero ahora en cuestión, Paula, de trabajos, de escuelas, también yo veo una falta de capacitación, sobre todo de conocimiento sobre esta causa. En los trabajos delimitan, en los trabajos también rechazan a las personas que de alguna manera y abiertamente expresan su condición, si se le puede decir así. O sea, ¿cómo es correcto decirles una condición? Una vivencia, ¿no? Una vivencia, correcto. La vivencia es de todo. Entonces, a partir de esa vivencia, de esa decisión, en las escuelas, en los trabajos, digamos que en las instituciones, existe este rechazo. ¿Cómo cambiar a partir, sí, de una ley o de una legislación estas situaciones? ¿Y cuáles podrían ser además las sanciones que se pueden imponer a partir del incumplimiento de esto cuando ya sea una ley, cuando ya sea oficial, no? Pues estamos en eso, ¿no? Justamente lo que queremos es tener esta sociedad abierta donde yo me he encontrado en este proceso con muchos comentarios, con muchos cuestionamientos ante la iniciativa que presentó Tania y que yo hice mía y que yo presenté. Y mi respuesta es bien sencilla. Es, ¿quién soy yo para decirle a alguien que no es quien dice querer ser? Cuando como sociedad generamos, como dice Jessica, estos procesos empáticos donde nos reconozcamos todas y todos, primero como personas y después, como todo lo demás, vamos a cambiar nuestras relaciones y vamos a cambiar sobre todo la aceptación, que bueno, no hay nadie por qué no sea aceptada o aceptado, número uno, pero sobre todo esta alianza que hay entre instituciones, porque hoy yo soy Congreso, está aquí COPRED, están las organizaciones de la sociedad civil, están las madres y los padres solidarios, empáticos, humanos, ¿no? Pero que además también hicieron una fundación para... no, 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 está la sociedad civil, ¿no? Claro, por supuesto. Organizada. Creo que estas son las alianzas que este nuevo mundo que se está generando a partir de una apertura a conocimiento, sobre todo disposición a saber, porque ciertamente no estamos obligadas a saberlo todo, ¿ah? pero creo que sí estamos obligadas a tener la voluntad de aprender y de abrirnos a saber. Yo no sabía. Sí, nadie lo sabe todo, pero todos tenemos esta responsabilidad de por lo menos abrir nuestra mente para saber de qué estamos hablando. Sobre todo corresponsabilidad. Somos corresponsables de la sociedad que estamos viviendo y que nos queremos dejar o le queremos dejar a las futuras generaciones. Geraldina y yo somos madres de pequeñitas, pequeñitos, y creo que estamos trabajando justamente para que esas niñas y niños tengan una mejor calidad de vida en este... Lo que decía Jessica, me encantó, hacer este mundo más habitable, de eso se trata cuando... Y de eso se tratan iniciativas como estas porque también han llegado varias personas en redes sociales donde me dicen pero es que habiendo tantos temas importantes urgentes en la ciudad ¿por qué te pones a legislar sobre esto? Porque este no es un tema importante. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser más importante? Que la identidad de una persona. Que la vida de las personas. Y que su identidad. Pues es que es tu vida. Por supuesto. O sea, te va la vida y ya lo dijo Jessica, te va la vida. Sí, claro, todos tenemos la vida pero imaginen que pasemos justamente por esa vida sin una identidad. Es la vida de la identidad. Sí, por supuesto. Es el día a día de las personas. Y en algún evento alguna vez que tuvimos ahí en el consejo con personas y organizaciones personas trans se hablaba de el acta de nacimiento como la llave para acceder a muchos derechos. Porque si tú no tienes un acta de nacimiento no puedes, digo, hablo de adultos por ejemplo que no puedes tener una credencial para votar. Y entonces con la credencial para votar entonces tú no puedes tener una cuenta de banco y entonces si no tienes una cuenta de banco entonces no puedes tener una tarjeta de crédito y no te permite. No, es que de alguna manera no existes. O sea, eres un fantasma. Y a los niños y a las niñas les pasa lo mismo. O sea, como dice Paula, se ha generado una polémica detrás de esta iniciativa así de cómo y qué van a hacer y nuestros niños. A ver, es que primero no son sus niños, son personas autónomas menores de edad pero hay que dejar el autocentrismo afuera. Es que nos da risa por lo ridículo que de alguna vez se escucha. Entonces, pero es que son personitas autónomas, son menores de edad pero son personas titulares absolutas de derecho y los tenemos que respetar como son. Y entonces ese es el tema, respetar a los niños y si un niño como el hijo de Tania te está diciendo llámame así, entiéndeme así, pues tienes que escucharlo. Y algo que me parece fundamental que está diciendo Jessica es el tema de las familias. El tema de las familias. Cuando no hay acompañamiento de las familias, cuando no hay una aceptación dentro de las familias, el riesgo de suicidio sube considerablemente. El primer lugar en el que las personas trans y en general todas las personas de la diversidad sexual y de identidad de género tienen el acompañamiento y el valor, digamos, como personas, digamos, hacia sí mismas es en sus familias. Entonces, las familias y también lo decías esto hace un momento. O sea, los temas de los valores religiosos o de los valores morales, está bien, cada quien los tiene, pero eso no puede ser un impedimento, un impedimento para que las familias acepten y quieran y amen y sean solidarias con sus hijos. Porque a la medida en lo que los hacen les salvan la vida, de manera literal. Les salvan la vida. Tania, antes de ir a la pausa. Bueno, en este sentido también, además de ser madre y todo esto, soy abogada. Entonces, indudablemente no puedo separar esta parte y algo que es clarísimo es que el Estado está obligado a reconocer la identidad de cualquier persona desde su nacimiento hasta su muerte. Desde que existe. Desde que existe. Tienes derecho a una identidad que incluye una identidad de género, hay tratados internacionales, hay opiniones consultivas de la Corte Interamericana que señalan esto, que está incluida la identidad de género dentro del derecho a la identidad. Y el Estado no es si se sensibiliza o no sensibiliza, es su obligación. Tiene que reconocerlo y tiene que ser por una vía que ya está indicada. Entonces, no es tema de vamos a abrir los brazos. No, eso es su obligación. Y no solamente a la identidad, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a cualquier punto que genere su desarrollo como ser humano. Vamos a hacer una pausa, si les parece. Hacemos esta pausa en este programa de análisis y debate sobre los derechos y sobre también las infancias trans y este proceso por el que están pasando y lo tenemos que decir tan complicado para que se deje de alguna manera de tener estos prejuicios y estos claroscuros que todavía existen actualmente en nuestra sociedad. Vamos a hacer la pausa entonces y regresamos en un momento en esta mesa de análisis y debate. Muchas gracias por continuar con nosotros en la señal de Leraldo Televisión en esta mesa de análisis. No hay debate, por supuesto, estamos todos de acuerdo sobre el tema sobre esta situación. Ahora, Jessica, ¿qué tan difícil o en qué condición crees que está la sociedad actualmente y haciendo una introspección para que esto pueda avanzar no solamente legislativamente sino de alguna manera socialmente? para que esto pueda ir cambiando si a partir no solamente de lo que haga cada uno desde sus tricheras, sus trabajos, sino también para generar esta, esta, lo puedo decir, esta conciencia o esta educación moral en la sociedad? Claro, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, el año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED hicieron la encuesta que tiene que ver con discriminación por cuestiones de orientación sexual e identidad de género y lo que más me sorprendió es que para empezar el tema de pensamientos suicidas lo encabezaban hombres trans, ¿no? Es decir, compañeros trans que de alguna otra forma también han quedado invisibilizados dentro de las luchas y mujeres trans. La otra cuestión es que dentro de los espacios públicos, por ejemplo, es bastante normalizado que una persona trans sea discriminada, ¿no? Porque si bien existe tal vez como una complicidad social, ¿no? cuando existe un acto de discriminación como que se sacarte de un baño, ¿no? y que es algo que vivimos cotidianamente las personas trans y, pues bueno, se va siguiendo desde que tú vas a una entrevista y, pues bueno, queda una incertidumbre. ¿Cómo es que desaprendemos, como aquí ya creo que se ha mencionado bastantes veces, desaprendemos todas esas prácticas que se han normalizado? Creo que no podemos esperar a que sean los mejores tiempos. Creo que el tiempo es ahora porque el tiempo corre y hay que mirar que los discursos de odio y la discriminación siguen cobrando vidas. Entonces, en un país donde no solamente tenemos un problema que se intersecciona de diferentes formas con más de 35 mil desaparecidos, con más de siete feminicidios diarios, con personas trans que también son asesinadas, es un tema donde decimos no hay que esperar el terreno que sea totalmente fértil, sino ahora ya es momento de actuar porque no solamente es yo no discrimino, sino yo intervengo cuando se ejerce violencia, yo intervengo cuando hay discriminación y creo que las acciones que por ejemplo aquí se están articulando en esta mesa como tú bien lo decías de análisis, son acciones que evidentemente a partir no solamente de un tema de voluntad, sino a partir también de un tema de sensibilización, a partir de un tema también de reconocer, no nos dieron o no se nos fue o heredamos un sistema que no nos dio herramientas para nombrar características de la diversidad, que no se nos dieron herramientas para nombrar características de qué es violencia, qué es burla, incluso qué heridas viene cargando nuestra sociedad, entonces el tiempo es de mejor tiempo porque las personas que estamos somos las que tenemos la posibilidad de cambiar, creo que mirarnos como personas con posibilidades eso ya cambia un chip, no necesariamente, porque generalmente por ejemplo las personas trans somos arrojadas a narrativas trágicas, a narrativas que están completamente hacia el morbo, a narrativas que solamente tienden a mirarnos desde el amarillismo y eso lo hemos heredado, bueno pues también las personas trans tenemos muchos, soñamos, también vamos y comemos, necesitamos tener una vida solvente, necesitamos tener una educación laica, gratuita y sobre todo es tenemos vida y creo que no condenar a las personas trans a un tema trágico, a una narrativa de muerte es uno de los principales compromisos que creo que aquí estamos asumiendo, construir otras posibilidades dentro de un mundo que tal vez nos ha heredado pues un mundo que simplemente también hay que saber pues no nos fue suficiente. Totalmente y de alguna manera quiero también en esta mesa porque en un momento lo dije y lo platicamos si ofrecer una disculpa porque en algún momento yo decía y lo digo abiertamente en este proceso de aprendizaje se tiene que reconocer a partir justamente de eso y actuar al respecto sobre no es una condición no es una preferencia es una situación de identidad y así es como lo tenemos que entender porque cuando todo lo ponemos en la misma canasta es cuando empieza a ver estos prejuicios o es cuando empieza a ver este desconocimiento y no se sabe a todo al respecto entonces yo lo digo abiertamente ninguno somos perfectos pero mientras nos interesa aprender y sobre todo salir adelante sobre estas cosas creo que a la gente que es la más importante a la audiencia es a la que se le da justamente este curso sobre los temas y el tratamiento de los temas para que se trate correctamente ahora Geraldina en este tema sobre la actualidad de nuestra sociedad y cómo estamos ahora y cómo está permeada con el machismo y con todos estos prejuicios ¿qué papel juegan las redes sociales sobre todo en la parte del acoso del bullying porque también no solamente en las escuelas sino cuando uno está en su casa tiene una red social y a partir de esas redes sociales sufren esos ataques esos acosos también puede ser un arma de doble filo estar dispuestos y expuestos a esta situación Sí, por supuesto bueno, yo creo que el tema de las redes sociales y el tema de los discursos y sobre todo de los discursos de odio me parece que pues ahí siempre hay una línea muy delgada entre la libertad de expresión y el discurso de odio el discurso de odio en mi opinión es aquel que está dirigido a incitar a la violación de derechos que está dirigido a obstaculizar el ejercicio de derechos o está dirigido a la violencia directamente entonces y en las redes sociales la cuestión se mueve así como como pues de manera muy poco clara entre uno y otro lado y evidentemente esto permite que pues alguna vez escuché una expresión y me parece que lo dice de manera muy clara ahora todas las personas venimos armadas y entonces tenemos una cámara y tenemos una cámara de video de alguna manera se puede convertir en una arma y bueno pues ahora los chicos se filman se toman fotografías o tienen chats en donde se burlan de los demás entonces me parece que bueno primero por un lado tenemos que asumir nuestra responsabilidad sobre nuestros discursos yo creo que el tema de las expresiones pues como sociedad tenemos que asumir la responsabilidad yo siempre digo que la discriminación en el lenguaje cambia en la medida en la que dejemos nosotros y nosotras de tolerar esos chistes misóginos esos chistes homófobos transfobos en la mesa de café o sea cuando estás con tus amigos tus amigas ya alguien hace un chiste oye ese no está padre yo creo que hay que hacer unos chistes un poco más inteligentes es que hay que tener sentido común y prudencia cosa que también no podemos pedirle pero sigue sucediendo sigue sucediendo y seguramente nos pasa que a las cuatro que estamos aquí que la gente dice no voy a decir eso porque Geraldina híjole se va a enojar pues sí me voy a enojar porque esas cosas no se deben decir somos eternamente incómodas y molestas y entonces dicen es que qué aburrido con Geraldina no puedo decir nada porque ya me voy a echar el discurso feminista se acabó la sobremesa abajo pero es la manera en la que se controla el lenguaje y el lenguaje es el que es el que conforma o da forma digamos a nuestro entendimiento de la vida y entonces en la medida en la que continuamos permitiendo este tipo de expresiones discriminatorias y profundamente violentas pues estamos permitiendo que estamos legitimando esa violencia de la que de la que está hablando Jessica hace un momento o sea yo creo que es muy importante hacernos responsables de lo que decimos pero también de lo que escuchamos y de poner uno hasta aquí a ver aquí conmigo esos chistes no pasan o esos comentarios no pasan y la gente lo va a pensar y en la medida en la que las personas seamos quienes controlamos el gran mercado de ideas pues yo creo que empezamos a contrarrestar estos discursos de odio que al final del día son los que legitiman las violencias y los que legitiman por ejemplo el hecho de que niños, niñas y adolescentes no puedan acceder a un cambio de acta porque seguimos pensando que los niños y las niñas no tienen capacidad de decisión y no tienen autonomía para saber quiénes son pero mágicamente un día a las 12 de la noche cuando cumplen 18 sí entonces claro nosotros como adultos de alguna manera sí podemos generar esa diferencia pero un niño no tanto sobre todo cuando tiene 5 o 6 años se escucha ciertos comentarios se da cuenta y es testigo de ciertas actitudes en su familia lo empiezan a absorber y lógicamente tienen exactamente la responsabilidad con los más pequeños tienen esas actitudes que ellos de alguna manera no son responsables porque adoptan lo que ven en su casa y lo expresan y lo expresan con sus amigos entonces no es que sean coreales no es que sean malos sino que simplemente piensan los niños replican lo que ven en casa y lo que escuchan en casa y tú lo decías hace un momento o sea nuestra sociedad está basada en prejuicios heterosexuales heteronormativos o sea que nos dicen que lo heterosexual es lo normal y lo que debe ser y patriarcales o sea pasa todo por esa cuestión del machismo y fundado en esta cuestión de lo heterosexual entonces a partir de ahí se generan los discursos y es lo que les enseñan a los niños y a las niñas entonces cuando llega un niño con las uñas pintadas como le sucedió a mi hijo es como ¿por qué? que raro ¿y cómo puede ser? ¿por qué lo dejas? ¿por qué le preguntes? ¿por qué lo dejas? y qué raro pues porque es un niño y está experimentando y está viendo quién es él y si él llega un día y me dice ¿sabes qué? no soy él soy ella y quiero que me nombres así los tenemos que respetar y los tenemos que acoger y si como papás y ya lo dijo Tania si como papás o mamás no sabes lo que nos toca es aprender son nuestros hijos y nos toca amarlos y respetarlos y defenderlos claro y defenderlos es una decisión que para empezar es complicada para cualquier chico para cualquier chica hacerlo por justamente está este señalamiento que está en los hijos o sea de entrada para ellos debe de ser sumamente bueno no puede ser es sumamente complicado ahora es como si tú también le delimitas a un chico a un hijo no estudies esto porque eso no te va a llevar a ningún lado no hagas esto y los vas delimitando en situaciones que la sociedad establece como las correctas pero en el caso nuevamente regreso a tu caso Tania si estableciste esta decisión de hacer esta fundación de apoyar a tu hijo en tu caso pero ahora cuando sabes que hay más madres que hay más personas que están en esta situación ¿cómo te acercas a platicar con ellos? ¿te has acercado de cómo lo toman? ¿de alguna manera sienten que es una intromisión? ¿no? ¿lo agradecen? ¿cómo ha sido tu experiencia? lo que sucedió fue al revés en general me buscan las familias sobre todo las madres mi hijo decidió hacer vivir su vida abiertamente decidió quedarse en el mismo colegio y entonces ¿cuántos años tiene tu hijo? actualmente 16 pero empezó a correrse la voz y la gente empezó a buscarme hoy tenemos una página de internet hemos hecho muchas cosas en pro de los derechos de la infancia y la adolescencia trans y entonces la gente me busca en general no soy yo sino son las personas también actualmente me buscan colegios para que en la asociación hicimos un protocolo de educación con el que trabajamos en colegios con personas trans y a últimas fechas incluso un juzgado de lo familiar solicitó que yo acompañara a una familia porque había uno el padre no estaba de acuerdo en tratar a la niña como era necesario había una división ahí sobre sus tutores pero ahora el juzgado me solicitó acompañar a esa familia que eso es maravilloso porque entonces es la institución la que actualmente dice esto es correcto vivimos en un mundo dosis normativo y vamos a hacer las cosas distintas y eso ha sido fantástico entonces en general yo no me acerco mucha gente me busca en este caso Paula se acercan con ella pero de qué manera se puede hacer mucho más visible para la sociedad el hecho de que se pueda tener esta herramienta para ayudar a sus propias familias si están en una situación así o personas a las que conozcan cómo se puede hacer mucho más viral si usamos ese término en general con la sociedad a partir del conocimiento de un chico o una chica menor de edad que esté en una situación así con esto hablando socializándolo que los medios de comunicación nos ayuden que los congresos locales el congreso federal hagamos nuestro trabajo que más allá de si es la agenda o no de una diputada o diputado si alguien se te acerca y te dice oye pasa esto y necesito que me ayudes con esto abramos los ojos abramos los oídos pero sobre todo abramos la voluntad de hacer nuestro trabajo más allá de si es mi agenda o no es mi agenda más allá de si me es rentable políticamente o no me es rentable políticamente o en este caso como Tania independientemente si es mi hijo o mi sobrino es una situación de ayuda para la sociedad pero esto que dice Paula me parece muy importante si Paula no hubiera y la comisión de igualdad no hubiera abierto este foro para que las mujeres que teníamos algo que decir fuéramos a decirlo no hubiéramos aprendido incluso yo te puedo decir el proceso legislativo hoy no sabría que estamos en un punto muy importante porque en estos días puede dictaminarse esta iniciativa y está en una comisión que le compete esa dictaminación entonces en este punto es urgente que esto suceda eso para mí es muy importante porque yo no puedo ser abogada pero no conocí el proceso legislativo gracias a este ejercicio pude conocerlo y como esto no solo la voz de lo que está sucediendo conmigo tengo compañeras del parlamento que hicieron propuestas magníficas que aprendieron también el proceso que sus necesidades están ahí puestas que se está escuchando lo que las mujeres necesitamos nuestras necesidades eso es algo fantástico creo que es un punto muy importante el día de hoy porque en esta propuesta no es la asociación civil o sea es la red de juventudes trans es jauría trans es la coalición mexicana LGBTTTI a la que pertenezco es la red de familias trans de la que soy cofundadora es copredes conapredes renapo o sea hay un conjunto de personas que están empujando hacia este lugar y me parece que ese es el este es el momento ¿no? totalmente que debió haber sido hace mucho pero este es el momento en el que esto debería suceder y entonces necesitaríamos que urgentemente se dictamine esta iniciativa ¿no? claro y como dijo Jessica en un momento también de manera correcta no podemos esperar a que la tierra sea fértil o que sea un momento propicio sino que nosotros tenemos que hacer a través del trabajo nosotros como medios de comunicación si este estas voluntades generar estas voluntades para que se lleven a cabo estas iniciativas mira siempre siempre nos preguntamos es que estamos preparadas para ¿no? a ver el tema no es si estamos preparadas es existe la necesidad y perdón pero hay que asumir la responsabilidad que nos compete yo llegué a ser diputada para cambiar las cosas para mejorar las cosas para eso llegué no llegué para otra cosa ese es el significado de poder para ayudar a la sociedad por eso tiene ese puesto ese puesto de servidor público sirve tiene que servir para eso y estoy decidida y estoy decidida junto con Geraldina con Tania con Jessica con quien así lo quiero hacer de modificar la realidad para generar oportunidades mira de verdad es doloroso cuando la gente dice es que la comisión de igualdad de género no es de las importantes la importante es presupuesto la importante es hacienda la importante es seguridad ciudadana la importante no puede haber nada más importante desde mi punto de vista en la agenda legislativa o de los gobiernos que no cruce por las personas totalmente tomo eso como conclusión Paula y le cedo un minuto a cada uno antes de cerrar el programa y eso también contigo Jessica conclusiones lo más importante y lo que hay que hacer a partir de este momento pues creo que seguir generando posibilidades intervenir y sobre todo creo que ha sido un ejercicio donde las personas trans han tenido y hemos construido éticas con las personas cis creo que bien lo decía Tania y hablar también de una cisexualidad de un tema donde solamente nos han enseñado que hay cierta forma de ser hombre o ser mujer hay que mirar los costos los costos de la discriminación hay que mirar los costos que ha tenido también pues justo estos sentimientos y estas heridas que la sociedad ha generado y creo que estamos en momento de reparación y no solamente de reparación de memoria y no repetición hacia mundos más habitables correcto Tania pues yo lo que digo es que en 1918 en Reino Unido las mujeres comenzamos a votar y en una temporada eran las mujeres blancas mayores de 30 porque no se sabía si estaban capacitadas las menores de 30 hoy tiene el Congreso de la Ciudad de México una oportunidad de hacer un cambio en la historia del respeto a los derechos de las personas de todas las personas es una gran oportunidad para hacer un cambio claro y pues creo que hay que tomar ese momento Paula ¿en qué comisión? yo sé que tú estás completamente de acuerdo tenemos en la comisión de administración de justicia e igualdad de género la responsabilidad de la dictaminación ciertamente entonces pues el siguiente paso está ahí y hay una gran oportunidad de cambiar la historia muy bien Geraldina bueno pues retomando el discurso de si estamos listas o no listas para tener yo creo que cuando hablamos de derechos la sociedad tiene que estar siempre lista no podemos decir no estamos listas para reconocer lo dijiste tendría pero no está no no a veces muchas veces no estamos listos como sociedad no podemos excluir a alguien porque la mayoría o los privilegiados no están listos o sea es una cuestión de exclusión pero te das cuenta que los privilegiados son muchas veces y en este país los que toman las decisiones son quienes toman las decisiones y son quienes han creado el orden jurídico por eso justamente el tema aquí es de inclusión el tema aquí es de reconocimiento y yo cierro simplemente diciendo que el estado no me puede decir no le puede decir a alguien quién es el estado le toca reconocer la identidad de las personas y en ese sentido me parece que es fundamental que se pase de un procedimiento contradictorio judicial patologizado en donde el estado le dice a los niños a las niñas y a los adolescentes bueno si está bien te creo que eres quien eres que dices a un proceso administrativo en donde se le reconozca a los niños a las niñas y a los adolescentes su identidad de una manera clara y de una manera contundente protegiendo por supuesto su interés superior correcto pues muchísimas gracias les agradezco que hayan estado con nosotros en esta mesa por darles tratamiento a este tema y sobre todo también nosotros nos vamos a comprometer siempre a dar apertura en esta mesa para darle un seguimiento y un tratamiento a diferentes temas y en este caso cuando son temas como este que de alguna manera siguen generando pues muchísimas discrepancias muchísimos taboes y muchísimas información al respecto así que muchísimas gracias geraldina tania muchas gracias jessica paula muchísimas gracias a ustedes pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado en esta mesa de análisis lo espero el próximo lunes en punto de las 9 de la noche que pase un excelente fin de semana soy maximiliano espejel y como nada ni nadie es perfecto le recuerdo siempre que lo imperfecto es hermoso hasta entonces siguen las noches